Buenas gente, en este video quisiera hablarles sobre la RATLEGAUTS Oh my god, suena re bien La cámara de las Kit Gun de Fortuna Para los que no saben, las Kit Gun son armas ensamblables que consisten de una cámara en puñadura y cargador Todas las partes ensamblaje y templado deberán realizarlo con Rude Sud en Fortuna En la parte de ensamblaje podrán ver las diferentes combinaciones antes de comprar cualquier parte Para apreciar con qué estadísticas quedará luego de ser templada Los cañones darán maestría una vez y determinará el tipo de disparo La empuñadura determinará si es primaria o secundaria la Kit Gun Y además determinará el retroceso, cadencia y en el caso del cañón Gaze, la distancia del láser Como el cañón es lo que da maestría, da lo mismo si será hace en primaria o secundaria si lo que buscan es únicamente la maestría Por último tenemos el cargador que dictaminará la chance crítica y de estado, además el daño crítico, la cantidad de munición y la velocidad de recarga Esto es básico para todas las Kit Guns, pero aquí hablaré específicamente sobre la Rattle Gaze Este cañón es el de fuego de cobertura por así llamarlo Fusil de asalto o subfusil es a lo que más se asemeja, muchos proyectiles bajo daño relativamente precisos La Rattle Gaze secundaria véanla como un micro subfusil Se la puede armar con mucha cadencia para aplicar estados a lo loco o con poca cadencia pero precisa y críticos decentes La primaria en cambio es más tirando a su fusil o fusil de asalto También posee buena cadencia y se la puede armar dinámicamente tanto para aplicar estados como para meter un buen daño crítico Tiene mayor cadencia que su contraparte secundaria En resumen la diferencia entre los Kit Guns que se pueden armar con esto va a ser básicamente Que mods van a ponerle, digamos, a la primaria a los mods de primaria y a los de secundaria a los de secundaria Digamos, no varía, casi nada varía prácticamente entre la secundaria y la primaria La mayoría del daño para ambas versiones del arma será radiactivo Lo que beneficiará configuraciones y armados balanceados en lo posible Aunque el daño pobre que trae dificulta la decisión Ahora el análisis individual A ambas las enfoque de la misma manera Críticas y full daño Y recuerden que mi Warframe tiene equipado siempre el Vengador Arcana Así que para tener los mismos resultados deberían tener uno así Pueden evitar tenerlo pero el desempeño va a ser inferior Sé que dije que balanceado sería lo mejor Pero me las arme full crítica por el sencillo hecho de que por la cadencia aplicará suficient A mi ver aplicará suficientes estados para poder debilitar a los enemigos Lo necesario para que los críticos mejorados logren su competido La primera build será para la rattlica secundaria Ya que es full crítica y enfocada en el daño Utilizará la empuñadora Heimaker y el cargador Killstrain Pero quizás una configuración más balanceada traería mejores resultados Esto es más probable por los mods que tienen las secundarias Yo siempre me voy por los dos extremos como soy medio bestia Me lo armé full crítica o full estado Y la crítica resultó mejor pero capaz que balanceada Capaz que es el punto justo balanceada Tendrán probablemente que cambiar las empuñaduras Y probablemente también tendrán que cambiar el cargador Utilizar el zip por ejemplo Para mí que el zip le quedaría perfecto La build necesitará catalizador y tres formas Y será la clásica híbrida que se usa hoy día Golpe, torrente y difusión para el daño y multisparo Gambito y rompe objetivos para los críticos Y por último pestilencia, congelación y chamuscar Para el daño viral junto al calor No está mal pero al igual que todos los micros fusiles del juego Deja que desear Ahora pasemos a la primaria La primaria tiene un desempeño interesante la verdad No está OP ni mucho menos pero igual zafa Fue armada con la empuñadura tremor Y el cargador killstream Y le coloqué catalizador y tres formas Utilizará sierra, cámara y armamentos para potenciar el daño y el multisparo Punto, sentido y municiones para los críticos Y luego armarle viral con fuerza y munición Le vendrá de 10 En el simulador probablemente tenga mejores resultados Gracias al radiactivo y los napalm spameando sus fusiles Pero no está tan lejos del mismo rendimiento en misiones regulares Al menos hasta el nivel 120 que la testí Recomiendo que ambas armas le coloquen el buscador de packs Para potenciarles su daño Y en cuanto a agrietados no le buscaría uno porque su disposición es baja Pero, pero, de conseguirle probablemente le buscaría daño crítico y daño viral con negativo al zoom Detesto el zoom Con esto podríamos agregar daño de calor al menos a la primaria Y alguna que otra cosa a la secundaria Y con esto creo que ya les digo todo Recuerda que esta configuración está decente al momento de la subida de este video No sé cómo aguantará la prueba del tiempo Pero si hay cambios recuerden chequear la descripción Sin más que agregar me despido gente Hasta luego